¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estamos en Libertadores, papi, pero al menos no fuimos a hacer el oso que están haciendo ustedes en Sudamericana. Una cosa es estar, participar, otra no ir. Papi, pero es que si vas es para competir, no para quedar de último. Faltando una fecha ya eliminamos, que contra Guaireña, Nuevo Octubre, hay equipos que ni en la Cámara de Comercio están homeados. Papi, es la prioridad, o sea, hay que mirar la prioridad. ¿Es que el torneo local quiera la Sudamericana? No, nos fuimos para el torneo local. Oiga, ¿ustedes quedaron en pandemia o qué? ¿Por qué? ¿Qué pandemia? Porque no llenaron el estadio, pues. Dígale que ya pueden volver a ingresar al estadio. Papi, organizados. Unos van a Pereira y otros van para el Atanasio. No, qué grosería. Así nos toca, papi, así nos toca, pero bien. Ustedes que le están yendo como mal enredados. Papi, el primer tiempo estaba difícil, pero entró el Capo Mejía y ahí, tiqui-tac. El partido aburrido, un nacional muy lento, que me estaba durmiendo ya. No, pero por la hora, es que también nos programan siempre los partidos más tarde. Pero bueno, un puntico que les va a servir a ustedes para estar en el aparco. Sí, no es empate bonito desde allá de Barranquilla. Hay que venir acá a ganarle a las gallinas. ¿Y cómo vio Pablo Blacho? Papi, Blacho, qué crack. Dos goles de otro partido, pues. No lo vuelve a hacer. No le dicen Blacho, le dicen Luis Díaz Blacho. No, no, ya el Medellín es el Liverpool colombiano, pues. No, parecido, parecido. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Cómo va, hombre? Papi, bien, bien. ¿Y a Pons qué, hombre? ¿Se le mojó la mecha o qué a Pons? Porque se le mojó la mecha. ¿Lleva el partido anterior y hizo gol? Sí. Sí, pero hagan mejor. ¿Sabes quién le mojó la mecha? ¿A quién? A Duque. ¿Y no al Duque? A Duque. Ay, a Jefferson. A Jefferson, sí. Al Gatico. Al Gatico, la fiera. Papi, no, la fiera. Hay que agradecerle, goleador histórico del Verde, por los últimos partidos. Papi, no vio una, corrió como loco. Yo creo que no tocó el balón, creo. Hoy pariera el Envigadito. Ay, Envigadito. O sea, pero es que el fútbol es una cosa de loco. O sea, no se le dieron las condiciones. Un estadio muy... Es el aguace. No, ese balón no corría. Se encontraron con un primer gol de un error ahí. No, pero cómo le van a meter cuatro de toronja al Envigadito. No, 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 no. Y ese 4-1 me parece como muy abultado para la realidad. Resultado mentiroso. Sí, sí, para la realidad del partido. O sea, es que al Envigadito lo llevamos todos en el corazón, hombre. Yo lo llevo en el corazón. Yo declaro a Carlos seis puntos al Medellín. Ahí está el punto. Yo quiero mucho al Envigadito hasta que vaya con el Medellín. El Envigadito, bien. Dice como yo a Millonario. Ay, ese penalti. Oye, que queda así. Ah, penalti tierra. ¿Vos qué decís? No. María, eso es que es cara, hermano. Ahí como que me quedó como la sensación. ¿A mí no es penalti por usted? No, tampoco. Le están regalando a Millonario la vuelta. Pero es que él le ha de decir una cosa. Al final va a ser paisa, hermano. Imagina al final paisa. Al final paisa. Yo quiero final paisa. Yo también. ¿Le hay un hijo o qué? Sí, claro. Yo le invito porque usted es más duro. Eh, pero yo no le conozco la billetera para usted. ¿Quiere? Es de mero conchu.